Hasta el momento no hay respuestas a las peticiones de los integrantes del sindicato de Covach, Sidi Covach, y anuncian hoy que continuarán con su plantón indefinido. Integrantes del sindicato y directores del colegio de bachillería de Chiapas, Sidi Covach, se encuentran en protesta frente a las instalaciones de la elección general de dicho colegio, exigiendo al director general Jorge Luis Escandón Hernández el cese al hostigamiento laboral del que son sujetos, así como la reinstalación de tres directores cesados arbitrariamente. 44 días de haber tomado la dirección general por las diferentes anomalías que ha cometido el director general en cuestión de nuestra situación laboral, es por ello que hoy de manera pacífica nos manifestamos acá en este evento que realizó el gobernador del estado para que él conozca la problemática que el Covach atraviesa y haga algo contra este funcionario que solo le ha hecho daño al Covach, que es Jorge Luis Escandón Hernández. Nuestras demandas es respeto nada más a nuestros derechos laborales y que hay un respeto de él hacia también al personal directivo y toda la base trabajadora del Covach, ya que lo único que hemos encontrado en él es prepotencia y arrogancia, y es por eso que eso nos llevó a movilizarnos, ya que despidió a más de seis compañeros y hasta el momento del día de hoy no hemos encontrado respuesta, y es por eso que hoy hicimos una actividad de manera pacífica por respeto al ejército, por respeto a lo que significa el día de hoy. Desde finales del año 2022, la Autoridad Federal Laboral otorgó registro y toma de nota del sindicato, y en ningún momento el director general opuso resistencia legal a dicho registro, en su momento procesar lo oportuno. Sin embargo, luego del 22 de diciembre del año pasado que se otorgara dicho registro, Escandón Hernández inició una serie de hostigamiento en contra de sus integrantes. Mira, ya tenemos por ahí una actividad el día de mañana, pero esa apertura lo dio el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Leticia Ramírez, ya que aquí a través de la Secretaría de Educación Rosa y D no encontramos ninguna respuesta, y ya tenemos por ahí una reunión, vamos a ver qué sale, y pues lo que queremos es, como te dije, respeto nada más a nuestro trabajo, somos gente de trabajo y no queremos que nuestros derechos sigan violados, sigan siendo violados, y es por eso que luchamos también, porque tenemos que hacer realidad la transformación del país con acciones, no nada más con simples discursos. ¿En las clases cómo están? Las clases, como dijimos desde un principio, hemos ponderado y que se garantice la educación de nuestros jóvenes, ya que no son culpables de tener funcionarios malos como Jorge Luis Escandón Hernández, por el contrario, nosotros pugnamos porque se siga brindando educación, y tenemos el respaldo de padres de familia precisamente por eso, porque saben que cumplimos con nuestras obligaciones también. El secretario general del Cidicovach, Alexis Stalin Ocaña, denunció que los hostigamientos continúan por parte de la Dirección General y el secretario técnico de dicha institución. En lugar de solucionar dicha inconformidad, solo manotea la mesa, los amenaza a conseguir el cese para maestros, directores, además de negarse a atenderlos como la propia ley orgánica se lo ordena. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13. Así las cosas en sí de Cidicovach. Lo cierto es que el director del Cidicovach no ha dado ninguna declaración al respecto. Me estaríamos esperando esta contraparte. A ver si nos da la entrevista.